Voy a llamar a la niña porque aquí tengo el regalito de ella, vamos a ver, a ver dónde está mi niña, Ángel y Sofía, mira el regalito, allá te tengo un regalo cariño, mira ahí está tu regalo, wow, vale, ese es tu regalo de tu primera comunión, a ver, vamos, agárralo, eso, vamos, ábrelo, a ver, vamos a ver, bueno, quita, espérate, No, no, espérate, espérate, a ver, ahí hay dos cajitas, ¿cuál escogerías tú? Vamos a ver, esa es la dinámica, mírame a mí, ¿cuál escogerías tú? Ahora mira la cajita, a ver, no, no, la que ella escoja, hay una cajita, quita, quita todo el papelillo, quita todo el papelillo, a ver, a ver, vamos, vamos, ajá, cuál, escoja, no, escoja el que tú quieras, el que tú quieras, la que tú quieras, Ay, no sé, bueno, ya que tú quieras, ábrela pues, eso, escogió esa, ábrala pues, vamos, saque que hay ahí, que hay ahí, saque, saque, tira eso ahí, que después se limpia la cama, vamos a ver, saque esa cajita, saque esa cajita para acá, wow, que hay ahí, a ver, pero saca la cajita antes que el video se haga más largo, mi vida, saca la cajita para acá, si acogiste esa pues, a ver, tírale ahí en la cama, a ver que hay ahí, eso, vamos, 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 y el regalo, no hay regalo ahí, nada, ay, no hay, ay, no hay regalo, bueno, el otro pues, entonces, mire, mire el regalo, a ver, escogió ese, vamos, abre tu regalo, vamos a ver, 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 Uy, y ahora, y ahora que habrá por ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que habrá por ahí, a ver, ay, 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 qué tal qué tal no espérate que no la vayas a tumbar de aquí mira te ha gustado el regalo sí bueno colócatela pues mi amor colócatela a ver aquí está su cadenita no la veo pero bueno yo no creo que le quepa así pero bueno ahí está después de la colocamos vale sí bueno de nada mi princesita que dios te bendiga disfrútalo te lo mereces porque eres mi princesa te amo gracias a dios va bien a ver busque a ver qué hay por ahí vamos caramba